Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno en esta ocasión quiero hacerles el top 10 de las motos que yo considero que son bastante buenas para hacer un proyecto CAF Racer Y este top lo voy a acomodar desde las más customizables y desde los precios, la número 1 va a ser la más barata Para que veas el rango de precios y que tan difícil o que tan caro es hacer una CAF Racer Bueno primero hay que definir que es una CAF Racer, este tipo de motos son estilo vintage, como motos de trabajo, se supone que son motos ligeras Esta onda se vio más o menos creo que en el Reino Unido, son motos mayormente de trabajo, que no son muy caras Y que las ponen a competir para ver quien era más rápido en ese tiempo que se hacían carreras de café a café Con los rockers, es una historia muy complicada tal vez Y este estilo está regresando a la actualidad y se está viendo muy 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 padre Hay unas motos que están bastante padres, estilo vintage, retro, se ven bastante bien Bien y así que empecemos con el top de las motos que puedes realizar a CAF Racer Bueno en el número 10 puse esta moto ya que tiene un diseño muy bonito Tal vez no sea tan fácil de realizar a CAF Racer Prácticamente cualquier moto se puede realizar a CAF Racer con un poco de esfuerzo Pero en este top voy a poner las que son más fáciles La primera que tenemos es la Suzuki EN 125 Esta moto tiene un aspecto deportivo, un manillar bajo Algunos retoques en la parte de atrás se puede ver muy muy padre Como en las imágenes que la voy a dejar Y el precio de esta moto en México tiene pues algo que no me gusta Porque es un precio muy elevado para hacer una 125 Si, ya sé que es una japonesa, pero el precio como que no me agrada del todo Tiene un precio de $28,990, casi pegándole a los $30,000 Así que pues vele pensando en customizaciones, cuánto te va a salir Y esa es la número 10 Bueno para el número 9 voy a poner una de las que más me ha gustado Como que me están dando ganas de comprar para hacer un proyecto CAF Racer Que sería la Yamaha YB-125 No la YBR, la YB-125 Que es un poquito más sencilla Tiene lo que les digo Un tanque, tiene la línea para hacer una CAF Racer perfecta Tanque delgado Este, sin tanto decoración en el colín Sencillo, pero es un motor muy confiable Y en México esta moto la puedes encontrar en más o menos unos $25,499 En precio de agencia Y pues es algo bastante bien Se pueden realizar cosas muy bonitas con esa moto Y pues tienes la garantía de que es una moto japonesa de Yamaha Bueno para la número 8 aquí tuve un pequeño debate En poner esta moto porque la he visto muy poca en la calle Y no he visto una CAF Racer Pero yo siento que poniéndole un poquito de empeño Puedes realizar una moto muy bonita La puse más en este puesto por el precio Es la TBS o TBS 125 Stark O creo que ya la puedes encontrar en la versión 150 TBS Stark 150 Y pues tiene un rango de precio de $25,290 Precio apuntado Es una moto que pues se ve bonita Siento que si le metes un poquito de empeño Y se puede ver bastante bien Tiene como unas líneas como medio parecidas a la Triumph No digo que sean exactas Pero si pones un poquito de empeño Puedes hacer que se vea bastante bonita Bueno en el séptimo puesto Tenemos una de las motos que pues me gustan mucho Para hacer en proyecto CAF Racer Está en rango de precios al Guarata La Bayash Boxer 150 Que en anteriores ocasiones la encontrábamos en 125 Pero se remodeló Y se hizo a 150 Es una moto muy bonita Que ya he visto bastantes en la calle Que convertidas a CAF Racer Se ve bastante bien El faro no está tan feo Tan salido Está muy bonita Y esta moto la podemos encontrar En un rango de precios de $24,748 En su versión 2017 Y $27,278 en la 2018 ¿Qué tiene la 2018? No lo sé Yo digo que te compres la 2017 Si la vas a customizar Esta fue la Bayash Boxer Número 7 Bueno en el puesto número 6 Tenemos una de mis favoritas Y tal vez la favorita de muchos Porque se ha hecho muy famosa Gracias a este youtuber que todos queremos Juka Hablo de la Honda Tool 125 Que podemos ver que gracias Que no necesitas tanto dinero para customizarla O si tienes bastante dinero La puedes hacer muy 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 bonita También no solo la puedes hacer CAF Racer La puedes hacer tipo Brad Tipo Rat Este Creo que si hasta le pones un poquito más de empeño La puedes hacer tipo Custom O hasta Chopper Bueno esta moto es bastante confiable Creo que es de los mejores motores que hay en el mercado Tiene la garantía de que es una moto japonesa Y no está tan cara para lo que es Porque es una moto japonesa Y con algunos detalles puede quedar bastante bonita Esta moto La Honda 125 Tool Está en un precio de $21,990 en la 2018 Y $20,999 en la versión 2017 Así que no por mil pesos más o menos Este Yo diría que te compren los 2018 Que casi no cambian el diseño El diseño siempre ha sido el mismo Creo que desde que salió Pero es una moto bastante customizable Bastante confiable Y yo te la recomiendo En el número 6 Bueno aquí ya nos encontramos en un rango de precios Un poquito más aceptable Aquí voy a poner la Venturider 150 Que pues la verdad El diseño es como cualquier moto Este China De trabajo Con un poquito de empeño y trabajo La puedes hacer bastante bonita Pues en cuestión de precios Está en $18,999 O si lo metemos un pesito más A $19,000 pesos mexicanos Pues es una moto que La verdad está en este top por el precio Y pues no tengo nada más que decir De la Venturider Solo que pues ojalá Y la persona que la compre Haga una bonita Caf Racer Yo siento que sí No es tan difícil Venturider Número 5 En el número 4 Nos encontramos con Una de mis motos favoritas Porque Bueno Tal vez sea una o dos Porque en ese mismo diseño Mismo modelo Hablo de las Itálicas FT 150 Y FT 125 Sea la que encuentres Las dos están bastante bien Sea la FT 125 clásica O Intenta buscar La que es el diseño Delivery La que tiene el tanque un poquito robusto O la que tiene el tanque delgado Son bastante customizables Creo que después de la Honda Tool 125 Esta es la más De las más customizables Y más baratas Puedes encontrar las refacciones En casi cualquier refaccionario De Itálica Y no se le están caras Puedes encontrar bastantes accesorios En mis páginas de internet Y pues lo que me gusta de esto Es el precio Es una 150 Y sale en 17,999 O si lo redondeamos A 18,000 De pago al contado Pues Me parece un precio aceptable Para ser una 150 El único defecto Que no me gusta Es que tiene freno de tambor Aunque la mayoría De las motos de aquí Tienen freno de tambor Al frente Y la 125 Que Creo que ya la van a descontinuar Creo No se bien No se bien Pero ya es un poquito Más difícil de encontrar En la página de internet Pero aquí yo le he visto En un rango de precios De 12,000 A 14,000 Pesos La versión 125 Las dos son bastante buenas Y yo ya he tenido una 125 Y no es tan difícil De hacer a la K4Racer Esa fue La número 4 Y bueno Antes de llegar A los primeros Tres puestos Quiero hacer Unas pequeñas menciones Honoríficas A estas tres motos Y por qué No las metí en el top Porque Una K4Racer Se trata de que tú Plasmes tu personalidad En ella Que tú Hagas tu propio diseño Que tú Vayas reinventando Que tú digas Esta parte no me gusta Mejor metemos esta Y yo O tal vez Hasta tú puedes hacer Tus propias partes Las motos Que puse aquí Fueron Pues las que ya Te las venden Como ya Hechas Son unas K4Racer Casi hechas No son exactamente K4Racers Como que te venden Ya el cuadro O el diseño Y ya tú Como que lo vas Moldeando a tu gusto Aquí tengo La Ventodoki 7 Que es un motor 400 Creo que es el más grande De este tipo De motos Que puse en la lista Y el precio Está entre Los 52,998 pesos A 52 semanas Es lo que busqué En la página de internet Y también tengo De la firma Vento La Rocketman Que es una nueva Que acaba de salir 250 centímetros cúbicos Que también está Muy, muy bonita Pero como les digo Es un Ya viene casi hecha A la Este La moto Ya no es una K4Racer natural O sea No es que Una persona Agarre una moto Cualquiera Que no es tipo K4Racer Y la agra K4Racer No Esta ya viene Prefabricada Si tú le quieres Modificar algunas cosas Pues va Va de acuerdo a tu gusto Pero también es una moto Muy bonita Bastante vintage Se ve algodona Y el 250 Puedes andar Por carreles Otra vez La última Que puse En la lista Es la Dynamo KF 150 Que como el nombre Lo dice KF K4Racer Pero la verdad No se parece a una K4Racer En su totalidad Solo tiene el asiento Y algunas cosillas Por ahí Siento que se pueden Hacer unas mejoras Yo en lo personal No me la compraría Porque es muy pequeña Soy una persona alta Me va a quedar Como una bicicleta Y el precio De esta moto Está en 19,500 De contado Ay creo que En la Rocketman La Rocketman Cuesta 29,998 pesos Bueno ya llegando A la tercera Posición La moto Que yo considero En el tercer lugar Para hacer Pues tipo K4Racer Ya sea por el precio Y pues Lo customizable Es la Suzuki 100 AX100 De dos tiempos Es la única moto Dos tiempos Que puse en el top ¿Por qué la puse aquí? Porque se me hace Una moto Bastante customizable No hay como que Mucho problema En ponerle Otras piezas Creo que El manillar Es un poco bajo El único defecto Es que Dos tiempos Tienes que tener Un poquito más De cuidado con ella Que no se te pase Ponerle el aceite Y todo el rollo Pero siento que Se pueden lograr Cosas muy 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 padres Y aparte Para las carreras Yo siento que Es una moto Que te va a ayudar Bastante Porque el motor Dos tiempos Pues sabemos que Tiene un poquito más De empuje En la salida Que las cuatro tiempos Entonces Pues esta moto La podemos encontrar Por un precio De $16,990 Ya subió de precio Antes estaba Un poquito más barata Pero pues es una moto Pues bastante confiable El Suzuki Japonesa Y pues ese es El número 3 Suzuki AX100 En la segunda posición Puse a otra Italica Que es una Pues De un motor Bastante confiable Yo tengo uno Nada más que en otro Tipo de versión La mía es Mía automática Pero esta también sirve Es la Italica FT110 Que es Se ha reinventado Un poquito Pero también Creo que puedes encontrar La nueva versión Que es la DT115 Pero en si no cambia mucho Creo que por unos 3 centímetros cúbicos Cualquiera de las dos Está bastante bien Están muy bonitas Son eficaces Para traslado corto También son bastante Customizables Y pues es bastante barata Para ser una moto nueva Está en $13,240 Perdón Y la otra versión Creo que está en $11,000 Más o menos Pero ya la FT110 Es ya muy difícil Que la encuentres En nueva Porque ya fue Reemplazada Por la DT115 Así que cualquiera De las dos Si tienes la oportunidad De comprarla Cómprala Es un motor Bastante confiable Y bastante barato Y FT Itálica 110 En el puesto Número 2 Y para el Primer lugar Pues Como que tuve Un poquito de duda En poner esta moto Ya que En cuestión De El motor La marca Como que es un poquito El motor un poquito viejo De antaño Como que no se ha actualizado No está en una moto Tan bonita Pero Se ganó el lugar Por simplemente el precio Y tenemos a la Curasai Classic 125 Y oscila En un precio De los $12,639 Imagínate Tener una moto K4 Racer Por $12,339 Que Ganga Sabemos que hay Algunos accesorios Que hasta van a costar Un poquito más Que la moto Creo que hasta el casco Va a costar un poquito más Pero Pues Si tu no quieres gastar Tanto en un proyecto K4 Racer Pues La Curasai Es tu mejor opción En lo personal Yo te recomendaría La Honda Tool Y las Itálicas Porque Son más fáciles De customizar Puedes encontrar Las repacciones Un poquito más fácil Ya como Yamaha Suzuki Como que se ponen Un poquito más Pique Y más hard Para hacer Este tipo De customizaciones Comprarlas Así que pues Pónganles En los comentarios Que moto Comprarían ustedes Y Si quieren que Les envíe saludos En un próximo video Póngalos aquí En los comentarios Denle like Compártelo con sus amigos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos En otro video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!